Pese al endurecimiento de las sanciones ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, la gente continúa incumpliendo. Si bien el número de infractores se redujo a comparación de los primeros días de cuarentena, algunas personas aún no toman conciencia. Para los motociclistas es de 1.500 bolivianos la multa, para los que están manejando vehículos son 2.000 bolivianos. Tránsito en las últimas horas registró 17 casos. Los infractores con la nueva normativa pagaron el monto de 2.000 bolivianos como sanción por infringir la cuarentena. Tenemos 3 en la ciudad de La Paz, 11 en la ciudad del Alto, 1 en la zona sur y 2 en Viacha. Todas estas personas ya han cancelado en el Banco Unión la multa correspondiente y los vehículos ya han sido trasladados a garajes. Los motorizados de los choferes que infringieron la normativa se quedarán retenidos por la policía durante todo el periodo que dure la cuarentena.